¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cian Mora y sí, hoy vamos a ver muchos tips de la Balleton GP100. Antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales. Si quieren comprar los presets de la Balleton GP100, todos mis presets los pueden conseguir aquí en Tone Lab. Ahí están absolutamente mis presets de Line 6, Balleton, Nux, etc. Están absolutamente todos, así que vayan a Tone Lab. Les voy a dejar el link abajo en la descripción y en los comentarios. Y también quiero recordarles que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde pueden aprender absolutamente de todo. Guitarra, batería, bajo, piano, acordeón, a cantar, absolutamente de todo. Así que abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan entrar ahí e inscribirse porque su primera clase es gratuita. Así que allá los espero. No siendo más, vamos con el tip de la Balleton GP100. ¡Eh amigos! Aquí vamos a ver cómo encontrar el afinador y el looper. Es algo muy sencillo. Si ustedes quieren afinar su guitarra, mantienen oprimido. Mentiras, no mantienen. Solamente oprimen estos dos botones rápido y automáticamente ahí está el afinador. Sencillo, fácil. Aquí ustedes empiezan a afinar. Sí, ahí está mi, sí, sol. Vean, el sol está bajito. Lo suben, obviamente, hasta que quede verde. ¿Quieren salir de este modo? Opriman cualquier botón y se salen. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Estaré subiendo más tips y los presets de la Balleton GP100. Si quieren toda esta información, abajo en los comentarios y en la descripción está todo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.